Marce Marce Y como decía Susana, emponderarse, ¿no? Que el cuerpo esté presente y con toda la carga que ahora necesitamos para... Vení, que entre Marcella Que entre Marcella, porque Marcella está con nosotros Y pensar en las víctimas del aborto, del genocidio, de la trata Nosotros estamos poniéndonos en su lugar también Y dedicando esta acción hacia la resolución segura, efectiva de todos estos problemas Entonces tenemos esa carga también Esa responsabilidad de poder comunicar esta situación y de demostrarla públicamente Entonces eso también nos empondera Y nos coloca como portavoces Y personas que ponen el cuerpo por esta Personas que no lo pueden poner En este momento Y vamos a ir en fila por la calle Y somos un solo cuerpo Enmandada Vamos enmandada Por estas calles de Buenos Aires Hacia el vehículo Ahora 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 Vamos Más 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 Más